¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les habéis subrotado gamer, aquí estamos una vez más con la subida y bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en Westland, bueno seguimos, seguimos en la aventura aquí, vamos a ver que animalito nos salió aquí en el criadero, porque esta aparece aquí, entonces nos aparece este, ven aquí, me imagino que será uno más o miércoles, va a ser tan malo, que ahí te sale dos días, más o menos, entonces vamos a sacarle más crías, un poco común, y ahí está Nelly, Nelly no, Nelly no es deliciosa, vamos a meterle 20 de estos, 40 papas ahí, para que no diga, Snelly y Storm, así, listo, ¿Cuánto solo nos pide? 21, nos faltan 10, vamos a ponerle todo de una vez ahí, para que tenga más tiempo, ya tenemos cría ahí, ok, vamos a subir un cofre, que es lo que quedamos, íbamos por este, ahora vamos a ir por este que está aquí, que está más cerquita, un cofre más, pum, estamos bien, ya para el siguiente nos faltaría dos herramientas, diselingo, te serían, 12 menas, 13, 14, 14 menas, no, 16 menas, para un cofre más, y vamos por aquí, eh, que más, que más, que más, que más, que nos queda material de construcción, tenemos más aquí, pero, ah, nos faltan dos, ok, va para acá, aquí tenemos 10 menas, decíamos que nos faltaban 16, no, entonces, 16, nos faltarían solo 6, con esta, para el siguiente costo, tenemos Riacho, tenemos Riacho otra vez, y tenemos Bosque Boreal, entonces nos vamos a ir por, a Bosque Boreal, tenemos, las hachas listas, y la comida, pero esta comida, esta aquí, no es para allá arriba, entonces yo no me voy a llevar animales, que debería llevarme uno, por lo menos, llevarme a, a Ferry, porque el otro no, no está en completo, o sea, no está, no, no han terminado su evolución, pues, me llevo a Ferry, que me acompañe, ok, comida, y ya, vámonos, uy, esto que hace aquí, ah, bueno, mira, es que si he farmeado, bueno, después de estar aquí, quédate, vámonos aquí, ya está, no pasa nada, no pasa nada, y, me falta, creo que me faltaba, el azúcar que está aquí, pum, y todo, vámonos, vámonos, ahí está el pollo, mira que quedamos aquí, uy, ya se prendió, bueno, vamos primero, aquí no hace falta comida de, no hace falta tanto frío, mira que no te pide material de, de bicho, vámonos directo, pum, de todas maneras, ve tu vaina y ya está, pues, no pasa nada, siempre procuren de que la comida de la, o sea, cuando estén pasando el azúcar, en este caso son 25, más 2, están 27, siempre sumen, o sea, ten pendiente de esto, porque, a veces pasa de que, por lo menos le faltan 25, y tú sumas 27, y no pierdas 2, 2 de, 2 terrones de azúcar, a tratar de que sean 27 exactamente, o cerca, cerca hacia abajo, ok, vamos a picar aquí, ahora para que aprovechen el, uy, que el arbolito, no me trae muchas bombas, porque de todas maneras no creo que se, bueno, chale, pero porque siempre recoge piedra, loco, hay que poner piedra, si a nosotros no nos interesa piedra, y que nosotros fuéramos, bueno, está bien, es de, algo normal, me salió bastante curación, vale, bonito, parece mentira, mentira, será que nos da este señor, será que probamos, va, que nos da, suéltelo, 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 qué, ay, se rompió la primera hacha, a ver, qué nos da, púlve velocidad, papá, no jodas, no tenía nada, Este es para que te llenes de cosas y no puedas llevarte mucho, estas técnicas me las conozco yo el sistema, esta vaina está tranquila, ok mira, nos atraemos para acá, uy, ahora si claro, como no, vamos a ferry que nos va a defender, pobre todo ferry, me estaban diciendo porque los animales no hacen nada cuando yo estoy atacando, es que soy demasiado rápido, comparación a lo que hacen los animales, que son muy lentos, es que ellos se atacan, lo que pasa es que uno, como tal, no lo deja hacer nada, es por eso que él no muerde a nadie, o cosas así, este poco de dicho de ese, pero es que me da una cosa, creo que es menor, mira ve, ah, no, pero esto es mentira, es mentiroso, ferry no te mueras, por dios, vamos a picarlo, vamos a picarlo, no quería, pero vamos a picarlo ahí, ya que estoy cerquita, mira, mira, hay bastante curación, pero es que hay una parranda de oso ahí, y casualmente está la vaina ahí, ah, me va a tocar matarlos a todos, se están acercando mucho al mapa, pero yo me quiero llevar los árboles, por eso me trae esa parranda de hacha, uuuh, no quería, yo no quería, yo no quería ir en él a la bola, ay, 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 mamarracho, métele, ferry, chamo, si no me curo, me, 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 me alzangraba y me muero yo, ferry que va a ver, ando vergüenza, no, pero me gustó verlos reventados, los desgraciados, porque es que estaban, tenía mucho material aquí, mira, conchale con la piedrita, pana, que miradilla, no, pero si tú pones la, como siempre, pero tú colocas tu, como ves, colocas los troncos así variaditos, ay, como ves si me puedo llevar un poquito más, voy a verificar, a ver si puedo, ah, bueno, ves que ferry también ayuda, lo que pasa es que, ay, 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 fuera, 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 sanosso, fuera, fuera aquí, fuera, digamos se cura la desgraciación, mande botín, mande botín... mande botín, mande botín, mande botín... mande botín, mande botín, mande botín... Y aquí yo me puedo ir, pero quiero revisar un poquito más, soy un muerto de hambre. A ver, acá me puedo meter, aquí es lo que. Esto no lo voy a dejar, es la cantidad que uno paga para subir, para dejar esos tronquitos, no, no. Ah bueno, pero es que esto es que se repiten o que? Mira que hay algo. Esto es una trampa. Mira, mira, mira. Esto es una trampita y dos árboles pegaditos ahí. Si podemos llevarlo a saber, porque si. Ah no. Deja, 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 deja. A ver si llevo, llevo tabla uno y el que no tenía que llevar también. Yo creo que, mira que hay otro. Vamos a poner el automático, que tú lo dejas ahí y ya está. No vayan a freír mono. Vamos a picar así por aquí. Al final me lo llevé. Aquí había otro, ¿no? Ah, anda. Vámonos. Ahí quedó uno, pero es que no, no, no vale la pena. Mira, me han cambiado. Mira, es que no me ha salido. No me ha cambiado el bicho. Ah, mira. Proxima se recompensa en quince horas, ¿no? Bueno. Mira, sacamos cuarenta y siete. Aquí, esto es importante llevarse. Pense que aquí tenemos, aquí no tenemos hachas. Sí tenemos. Así nos pasamos para acá. Como buenos samaritanos. Guardamos estas hachas ahí, que no importa. Aquí me llevo lo demás. ¿Cierto? Aquí hay muchas hachas. Así está bien. Bien. Podemos dejar esta comida aquí. Esto aquí. No me importa tanto ahorita. Canita. Y así nos llevamos un poquito de espacio. Buenas. Mmm. Reina aquí mejor. Ah, no, me tengo que llevar una, ¿cierto? Ya me acordé de tu pendejera. Porque si no llegan los hay, no, que se me olvide la hacha, ¿qué tal? Ya la tengo. H y media, yo creo que sí, eh. Ok, aquí no me va a pedir más nada. A ver, tiene vida. Tiene vida. Tiene vida. Capatito. Va a reventar. Tiene vida. No me da risa porque hay gente que dice, no. Vamos a ver este pendejero. Es que Ferry está atacando. Lo que pasa es que uno está aquí. Ya echamos. Ya le queda un cachito. El cachito que le quedaba a Ferry, este me la llevo. Esa está buena. Aquí también. Vamos a tumbarle a este rancho. ¡Uy! ¡Ay, quítate! Pensé que se iba a morir. Tres bombas. Ajá. Ah, nos falta menos, ¿eh? Nos faltan dos. A ver, las galletas que me quedan. Este señor. Ya tenemos amiguitos listos. Este cuando se murió. Ah, cuando subí. Mandé botín. Yo sabía en la pista. ¡Epa! Tenía un peso de carne. Este botín en la pista. Mira. Para que no pase eso, usted llegue así. Y ya. Aquí no va a recoger piedra. No va a recoger más nada. Él va por el tronco rojo. Así hacen con el roble. Así hacen con el freno. Así hacen con el arce. Igualito. ¿Ves? No tengo selección. Claro. Si hay de esto por ahí. Esto por ahí también lo recoge. Y esto también. ¿Ves? Es que me trae el hacha. Mira que se picó una. ¡Ay! ¡Ay! Ya las cosas cambian, ¿ves? Por lo menos aquí tengo que volver a dividirlo. Porque si no. Se pone a recoger este, este y todo. Ya no hay más, ¿ves? Ya me quedo tranquilo. ¡Ay! ¿Este qué es lo que es? ¿Qué me iba a robar? Yo no sé quién es. Se me asustó este perro. Aquí tiene que ser un 4, ¿no? No, que yo no me meto en esas casas. No te metas. Yo sí me meto. Pare, hola. Dame otra lata, pi. Dime que no. Vale, no vale la pena. Dime que no vale la pena, pues. Yo creo que dejando el carbón. En tal caso. Ah, pero que pase así, así. Pero ya es el carbón. Y en el caballo ya no tengo espacio, ¿ves? Igual son 4 carbones, qué carajo. Tengo dos lingotes, ya me falta menos. Bueno, de aquí nos vamos a la base, dejamos todo y nos vemos en Riacho, pues. Bueno, llegamos a Riacho. Ya saben que yo me llevo las armas de la nevada y bueno, de Oreal, de toda esa zona es porque necesito los recursos del arma. O sea, no porque la quiero reparar, porque es buenísima. Pero es que esas armas son nivel 1 y siempre te da material, pues entonces. Te da igual, a ti te da igual. Yo no. Es mejor picar los cipres de allá arriba. Y te gastan menos la durabilidad del hacha. Ay, qué rico, gracias. Gracias, señor. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ahí dio la vuelta, eh. Qué raro. Ah, por aquí. Me vio mentiroso de mierda. Dios. El caimán. Ahí tenía que haber atacado a la mascota. Mira este, mira este, mira este. Este creco no es Pember. No me vio. A mí, hizo. Mira la chala. Tú no sabes nada. Por aquí. Y la patica está aquí arriba, donde sea. Perry perdió la pelea. No. Eh, eh, eh. ¿Dónde salió este? Pero tengo como una... ¿Sabes? Te queda como una garrapata pegada ahí. Conchale, pero es que te quita vida. Ay, 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 eh. Ferri. Gracias. Buen chico, buen chico, Ferri. Buen chico. Ajá, tenemos el animalito para el fondo. Uh. Matamos a este mejor, creo, ¿no? ¿Y esto dónde salió? Miércoles. Caimán adulto. ¿Qué más? Más. Ah, ¿y este qué es? Pantera. ¿Qué digo yo, pues? ¿Qué cosa ha pasado, loco? Ya tenemos el mapa. ¿Estamos listos? Ajá, pero necesito esto. Espera. Para allá arriba. ¿Dónde está la mano? La pata. Arriba. Espera, ¿qué va a tener que ir aquí? Acá. ¿Qué va a tener que ir aquí? Acá. 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 ¿Qué le pasó por aquí? Que me dejen que me vea. No, mi. Mierda. ¿Sabes qué? Creo que lo hubiese chorreado porque creo que ahí estaba el bicho. Ay, su madre. Ay, Dios mío. Qué miedo. Qué miedo este señor aquí. Uy, no me vea. Me vio. Perfecto. Uy. Y Ferri como un campeón aguantando la vela, yo. Es que le di la última galleta. Por aquí. Aquí tenemos que cambiar estrategia porque ya aquí tenemos que estar pendiente pero caliente. Que no, no vaya a salir este fantasma del monte ahí. Vamos para acá. ¿Qué es esto? Mira ya, mira ya. Eh, eh, eh. Ay, no sé mi niño. Rodaste mi song en la pelea. Pobrecito, pobrecito. No voy a ir. Aquí está el pollo. No tengo la culpa. A ver, a ver, a ver. Aquí se toca ponerme las pilas. Pilas, pues. Respira, pues. Respira, pues. Uy. Y me tocó casa fuerte, loco. Qué lástima. No me traes solo seis. Bah. Mi mod. Ay, 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 señor. Díganme que son tres. Ah, eran cuatro. Bueno, esto creo que es tres. Qué lástima. Bueno, no importa. Tengo un re-roleo ahí. Me sale el cuchillo verde. Es que me va a salir. Ah, me sale el pantalón. Bueno, no importa. No importa. Qué lástima. Cuatro piedras, loco. Uf. Nada, no me va a dar mucho. Me voy a hacer frego. Porque estoy lento, ¿eh? ¿Viste? ¿Por qué me está muriendo el perro? ¿Por qué? Me estoy muriendo. ¿Y ferry? Bueno. Le agarró la galleta. Y el chale ferry. Pero es que tú no pegas una, loco. Qué lástima. Bueno. Los picantes. Está bien. Salvo ese cofre. No sabíamos qué iba a haber ahí adentro. Pero esta pared está durísima, loco. Mira, ves que está... No, es que este nivel... Esta no debería pedirte cuatro. Es que no debe pedirte cuatro. A ver, la vea ya. Pide cuatro hasta aquí. Pero esta tiene que pedir tres. ¿Ves? Sería más barato romper aquí. Porque la pared... Esta pared es así. Es esta misma, pero así. Mmm... Bueno. Vamos. No pasa nada, no pasa nada. Por una bomba. No pasa nada. Dice ese rojo. Y amarillo. Qué peligro. Ah, con esta aguanto. Sí. Ok. Guarda aquella y... Llévame esto. Me dice las dos misiones de aquí. Guardamos todo en la base. Otra vez. Y nos mandamos allá arriba. ¿Dónde está el otro? ¿En la ciudad? ¿En silveston? ¿En silveston? ¿Por qué me sale marcando? Claro, porque... Que me he reclamado la otra. Sí, reclamó la cuestión. Y nos vemos en la carreta, pues. Bueno, aquí estamos en la carreta amarilla. ¿En este caso amarilla? Bueno, vale. Medida de armadura. Creo que sí, vale. Creo que... Que está pendiente. Si me sale todos los días la carreta, ya no me voy a quejar. Pero son fastidiosos. Este está más suave que la vez pasada. Está un poquito más ruda. Y me traje otra vez ferro y muerto. Bueno, es que no tengo galletas. Estas galletas son caras. Todas las comidas de perros son caras. Este juego. Por favor. Ah, no hay una que diga... No, que... No, todas son caras. Hasta la galleta roja, la galleta azul, la que sea. Hasta este perro aquí. Listo. Ya está bien. He llegado, así que llego yo primero. Dice que no tengo la mochila de velocidad. Llegué más rápido. No, esto se equivocó helado, ¿oyó? Está piche, piche, ¿ya? No. Se metió por allá, por aquí, por allá. Normalmente no saltó la madera. Pedida, dale a vida. Después el martillito son... Si me sale la carreta... Siempre la voy a... Mira, el perro se atravesó. Aquí va a salir un tipo adelante. Y no lo voy a poder defender porque... Ya tengo la vida en esta vista aquí. Qué fastidio. A ver si ahora sí. Recuerde, recuerde. Epa, dos mil. Tranquilo, que tranquilo. A ver que salgan los de Detroit. No salió, qué raro. No salió. No, está bien, pues. Estuve que comer la comida que me llevé. Por si acaso, teníamos espacio ahí. Ahí está el señor. Listo como un sol. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Facilito. Perolito. Facilito, facilito, pues. Sin darnos mala vida. Relajado. Mande, mande. Mande. Mande, 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 mande. Mande, 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 mande. Eh, más nada. Materiales que uso. Solo materiales que uso. Me sirve, 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 me sirve. me pudiese llevar los colmillos y cambiarlos en zona nevada por materiales de construcción sirve, bajas a la tribu india en zona nevada y cambias el material que también sería ideal pero como les dije, esto es para la cuestión del CEO de las mascotas y ya, lo tengo mucho bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse si no se han suscrito comenten, compartan bastante rápido entre lo que cabe, es que nada un gran saludazo pues y hasta luego pues